La tragedia en Buenos Aires se vuelve a repetir. En el primer momento vos no sabés exactamente qué es lo que está pasando. Te queda grabado para todas las vidas. ¿No te lo leas más? La víctima se desplaza, se le agrega una ola de calor muy importante. Ese día reemplazó un compañero. Estaba en la parte de la cocina, nueve y media abajo. Y diez minutos más tarde... Lo primero que uno recuerda es la familia. ¡Ayuda! ¡Tacalo, ¡tacalo! Esto es muy fuerte. Siempre lo he visto como a la distancia. Y ahora es como que lo pude vivir como si hubiera estado ahí. Y en ese instante yo no me imaginaba antes de entrar. Es lo que la sentí. Uno se conecta y... Pero de esta manera es como distinto, no es racional. No es solamente pensar, entender. Es sentir. Y esas cosas son inolvidables. 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 Gracias.